hola bienvenidos al canal y vamos a seguir con la segunda parte del maniquí a escala y así es como te tengo que quedar al final como ves aquí tenemos el maniquí con la cinta como la dejamos pero te dije que teníamos que terminarla con cinta de papel cinta de carrocero porque a mí se me empezó a despegar entonces una vez que ya hayas puesto toda la cinta necesaria para que no se despegue el maniquí te quede firme vas a empezar a poner papel como si fueras a forrar una piñata un sobre papel maché vas a necesitar en grudo y cualquier papel de revista periódico hojas que ya no uses no importa yo utilicé estas que tenía aquí porque me gustó el diseño pero tú puedes usar en lo que tú quieras después puedes pintarla o puedes dejarla y decorarla a tu gusto yo aquí hice tiritas siento que es mejor hacer tiras de aproximadamente dos centímetros si tú quieres hacerla de un centímetro y hacer más larga las tiras está bien ya es cuestión de cómo te acomodes para realizar este acabado yo solamente le voy a dar una capa porque este papel que estoy utilizando es suficientemente grueso ya lo utilicé para hacer unas botellas decoradas y la verdad es que funciona súper bien con una capa pero si tú usas un papel muy finito con un periódico que sea muy delgado o que se rompa fácilmente yo te recomiendo darle dos a tres capas en una sola puesta y dejarlo sacar y tenerás listo tu maniquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.